Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Estoy nuevamente con ustedes después de algún tiempo que estuve un poco delicado de salud. Soy el profesor Amanda Radeleón, cronista de la ciudad de San Juan de los Lagos, y quiero darles datos sobre la parroquia de San Juan Bautista, pero voy primero a darles el nombre y los datos de la fe de bautismo del primer párroco de aquí de la parroquia, orgullosamente originario de San Juan de los Lagos. Les leo su acta de bautismo. En el libro segundo a 1723 a 1731, páginas 105 y 106, en el acta 1136 nos dice, en la pila bautismal del pueblo de Nuestra Señora de San Juan, el 21 de junio de 1728, de licencia para el bachiller Fernando Martínez, bauticé y puse santo óleo y crisma a Antonio Plácido Español, de nueve días nacido, hijo legítimo de don Carlos Francisco de Vallarta, y de doña María Antonia Martínez. Fueron sus padrinos, don Clemente Martínez y doña Catarina de la Mota y Padilla, y conste que para ello lo firmé y firma precisamente el párroco, porque siempre las actas, pues las levantaba el párroco auxiliar, o perdón, el sacerdote auxiliar, y aquí nos habla de Juan Domingo de Portugal Ozano, que era precisamente el capellán. Y van ustedes a observar del libro concretamente, para que ustedes aprecien que es verdadero los datos que se les están proporcionando, precisamente para que haya constancia de lo que estamos precisamente celebrando en esta parroquia de San Juan Bautista, 250 años de erección como parroquia. ¡Gracias!